Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar Y así pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Becker de estación a estación, enfrente tú y yo va y viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir Pero el tiempo se para y te acercas diciendo Y aún no te conozco, ya te echaba de menos Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado Un día especial este 11 de marzo Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz Te encuentro la cara, gracias a mis manos Me vuelvo valiente y te beso en los labios Dices que me quieres y yo te regalo El último soplo de mi corazón El último soplo de mi corazón